Hola a todos, soy JC, vuestro profesor de español. Y yo, Cristina, vuestra profesora de español. Un saludo a todos nuestros seguidores de Lingua Hispana, el canal en el que puedes aprender español de forma totalmente profesional, gratuita y con profesores nativos. En el vídeo de hoy vamos a tener una conversación en la que vamos a hablar de un viaje, concretamente de un viaje que ha hecho Cristina recientemente a Japón. Así es, Juan Carlos. Este diálogo os va a ser muy útil para cuando os veáis en la situación de hablar en español sobre algún viaje. ¿Preparados? Muy bien, pues empezamos. Bueno, Cristina, por lo que yo sé, en Japón tienen una cultura muy particular. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Uf, la verdad es que muchas cosas. Pero, por decirte una, Juan Carlos, me ha llamado la atención y me ha gustado mucho que son muy respetuosos los unos con los otros. Siempre se preocupan de no molestar al de al lado, de no hablar demasiado alto, de no incomodar mirando fijamente a las otras personas. Y eso me gustó mucho. Y me di cuenta en el metro, ya que todos van en silencio, y me resultó muy agradable. Oye, pues qué curioso, muy interesante, la verdad. Oye, ¿y la comida? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la comida? Pues me gustó mucho, porque a mí me encanta el arroz. Y en la mayoría de los platos, pues utilizan, como ya sabrás, arroz blanco. Eso pasa mucho en el sushi. ¿Te gusta el sushi, por cierto? Bueno, la verdad es que no mucho, decirte la verdad. Bueno, tienes que darle otra oportunidad. Está muy bueno. El caso es que, al ser Japón una isla, pues también abunda el pescado y el marisco. Y el pulpo, concretamente, les encanta. Fíjate, eso sí me gusta. Eso sí te gusta. Pues a mí no, porque soy vegetariana. Entonces yo, el pulpo, no. Pero, bueno, algo más, pues por no hablar de lo típico, te contaré que encontrar patatas fritas normales, o sea, las típicas patatas de bolsa, pues es todo un desafío. Porque allí tienen muchísima variedad de sabores. Y fíjate que yo quería unas patatas normales y sin querer acabé comprándome patatas fritas con sabor a alga. Uf, no me dios con sabor a alga. Uf, no me lo puedo ni imaginar. Bueno, y cambiando de tema, ¿podrías contarme alguna curiosidad? Sí, a ver, a ver. Hay muchas cosas, pero me pareció curioso que los niños van desde muy pequeños, solos, al colegio. Japón es una ciudad muy segura, así que en principio, pues no hay peligro. Y también me llama mucho la atención que la mayoría de las señales, los carteles, pues están ilustrados con dibujos. Es decir, que imagínate, vas paseando por la calle y hay dibujos de animalitos por todos lados, para advertir de que no se puede fumar, para señalizar que hay una obra. Todo está indicado con dibujos. Y me parece mucho más divertido que poner solo el mensaje y ya está. Es muy kawaii, que en japonés significa bonito. Anda, pues qué interesante, muy, muy peculiar. Bueno, y oye, en cuanto a las mascotas, ¿qué nos puedes contar? Pues a los japoneses les encantan los gatos. De hecho, hay muchas cafeterías llamadas Neko Café. Neko significa gato en japonés. Y puedes ir a tomar un café, un té, lo que tú quieras, e interactuar con los gatitos. Y también vi a muchos japoneses por la calle con perros de raza pequeña o muy pequeña. Y yo creo que esto es sobre todo porque las casas japonesas estándar suelen ser pequeñas. Entonces no hay espacio para tener perros grandes. Y sobre todo me fijé en que los llevan muy aseados, muy bien peinados. Tú imagínate, Juan Carlos, yo iba por la calle y veía perritos mejor peinados que yo. Es que fue... y son una monada. Pues ya es difícil, ¿eh? Bueno, bueno. Te lo juro. Eran muy, muy, muy monos. Y también vi unos cuantos perros de raza Akita. Akita es la famosa raza de Hachiko, el perrito japonés que estuvo esperando a su dueño en una estación durante 10 años. También vi caniches y muchísimos bichones, que son perros pequeñitos. Vamos, que perros labrador o huskies no hay muchos, ¿no? No, no vi demasiados, la verdad. Así grandes no vi muchos. Muy bien, Cristina. Y para terminar, ¿hay alguna tradición japonesa que incorporarías a tu vida personal? Pues sí, de hecho, una de ellas la estoy intentando llevar a cabo. Una, que esa todavía no la he incorporado a mi vida, es pasarse una toallita húmeda y caliente por las manos antes de comer. En japonés esta toallita se le llama oshibori. Seguro que si has ido a algún japonés, ¿te han dado alguna vez esta toallita? Sí, la verdad es que me suena. Solo he estado una vez en un japonés y sí, recuerdo haberlo hecho. Es muy agradable, además es higiénico, sobre todo si no te apetece ir hasta el grifo, hasta el baño para lavarte las manos o simplemente si no lo tienes cerca. Esa es una. Y luego la otra, que me parece muy interesante, es que los japoneses se quitan los zapatos en la entrada de las casas y se calzan unas zapatillas, zapatillas pues de andar por casa. Muy higiénico, ¿no? Totalmente, y sobre todo porque al final si lo piensas, los zapatos con los que paseamos por la calle pues tienen en la suela suciedad, bacterias, de todo, y luego todo eso lo metes en casa. Así que bueno, incorporaría estas dos medidas, pues por lo que hemos hablado, me parecen muy higiénicas y fáciles de incorporar a la vida cotidiana. Pues Cristina, estoy totalmente de acuerdo contigo y ya decirte que ha sido una entrevista sumamente interesante. Oye, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Y a vosotros, seguidores de Lingua Hispana. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Sayonara!